Muy bien, vamos a continuar con nuestra serie Hombres de la Biblia Ok, Hombres de la Biblia Y pues vámonos con el siguiente Hombre de la Biblia Que también se ha quedado como una sorpresa Bueno, todos van a ser sorpresas, al final van a ser Análisis de hombres que de pronto pues tienen facetas interesantes en su vida Y hoy vamos a hablar de un hombre A ver si lo van captando, ahí les va, acá en el chat Un hombre valeroso, un hombre confiable, fiel, esforzado Un hombre que sin conocerlo mucho, una sola y simple actitud Habla mucho más que mil palabras Un hombre que se ha ganado la estima de muchos, el reconocimiento por su gallardía Pero a la vez su integridad y lealtad a sus ideales como miembro de un cuerpo de los ejércitos de Israel Ahí va un detalle Un hombre que nos demuestra el negarse a sí mismo Y que ha comprendido que antes de los deleites de este mundo está el compromiso Y la lealtad a los propósitos del Eterno Un hombre que posiblemente se equivocó Y eso es algo que interesante, vamos a hablar un poquito de eso Un hombre que posiblemente se equivocó en tomar a la mujer indicada Un hombre que por poco nos pone entredicho al hombre elegido por el Eterno para ser una de las sombras del Mesías Una de las muchas sombras del Mesías Un hombre que aún siendo inocente con su rectitud, fidelidad y obediencia Es traicionado, ofendido y puesto en una trampa de muerte Pero aún con su memoria recordada Dentro del linaje y la vida de David, así es Como uno de los 37 valientes que ofreció su vida Por aquel mismo que lo agravió Y ya están poniendo aquí Urias No, y lo que mencioné aquí es todo lo contrario de David Es decir, este hombre Por poco nos pone en entredicho Justamente con el elegido del Eterno que fue David Pues es Urias Uno de los 37 valientes de David Que era de sus cercanos Que fue un hombre que estuvo en la batalla Valiente Defendiendo a David incluso en ocasiones Procurando su bienestar Que enloqueció por servir a David Servir al Eterno por supuesto Pero bajo las órdenes de David Y que tristemente en una de esas Pues este gran hombre también Que el Eterno eligió Como un ejemplo Como una sombra del Mesías Una de las muchas sombras Pues queda en la memoria ¿Verdad? Como alguien que fue Pues traicionado Urias queda en las crónicas por cierto de Israel Como el hombre que por el adulterio Justamente en contra suya Hecha por David Pues la vida y la familia del Rey David Cae en la desgracia Y es el inicio de un reino Que ni será perpetuo O no ha sido perpetuo Ni perfecto Y además Que nos muestra la necesidad Pues de El verdadero Rey Perfecto El verdadero Comandante Perfecto Que interesante Que interesante Bien Así es Bueno ya aquí están poniendo Se trata nada más y nada menos que De Urias Urias Cuyo nombre Por cierto Y además este hombre era Era de origen cananeo Era eteo De los descendientes de Het Ajá Eh El nombre en el diccionario de Strong Corresponde en el hebreo Al 2000 Perdón al 223 en el hebreo Huriyam Huriyam Que tiene la raíz de Or Luz Y también el La contracción del nombre Ejia Sherejie Que es Iam Y significa Llama del eterno O luz del eterno Es un nombre muy bonito También Además Otros israelitas Llevaron este nombre Aparte de Urias Lo más Eh Interesante Es de que Eh Este hombre Era de origen cananeo Era de los hijos de Het De hecho En el libro De Samuel Y ahorita vamos a ver Eh Dice Que era Urias Eteo Urias Eteo Y bueno Es un hombre que Eh De veras A mi Y es que En Shabbat pasado Comentando ahí Algunas cosas con Aquí Ernesto Y mi esposa No me acuerdo que Estábamos hablando Y vino A la memoria Este Urias Y me dijo Mi esposa Ah ¿Por qué no hablas De Urias? No De veras Entonces Este Eh Hay algunas cosas Que rodean La vida de Urias Y este hombre Pasó así Rápidamente ¿Verdad? La historia Claro Está ahí Dentro De La lista De los 37 Valientes De David Estos hombres Valerosos Totalmente Entregados A El propósito Del eterno Comandados Por supuesto Por David Hombres Que lucharon Contra Contra Los cananeos Que dejaban Todo ¿Verdad? Esposas Familias Etcétera Por ir a la batalla Y justamente Uno de esos episodios Fue cuando Cuando Él muy Fiel ¿Verdad? Y él muy Consistente Vamos a ir a esa parte Después que de veras Como les dije Hace rato Una sola acción Unas pocas palabras Hablan mucho De De que estaba Hecho Este hombre Un hombre Que nos da Ejemplo ¿Verdad? Este De De Fidelidad Finalmente ¿Verdad? De lealtad Y Ya tomaremos Algunas cosas ¿Verdad? Sobre Esta Actitud Bueno ¿Cómo se Escribe Urias? Bueno Uriya Es el nombre En hebreo Se Escribe Con Ahorita Les voy a decir Es Alef Vav Resh Yud Y he Ok Alef Vav Resh Yud He Uriya Y que significa Entonces Bueno Según aquí Esta traducción Llama Del Eterno O luz Porque viene De or Finalmente Or Es luz ¿Verdad? Y en este caso Llama Del Eterno Un hombre De veras Muy bonito Y Quisiera Mencionar Algo Rápidamente Porque Lo más Interesante Es de que Este hombre Es De origen Cananeo Es de los hijos De Het Y todos los Historiadores Pues están Concordando Que tenía que ver Con los Hititas Finalmente ¿No? Porque unos son Los Eteos Aparentemente Y otros Los hititas Aparentemente Pero dentro De los linajes Cananeos Y toda su Historia E incluso Dentro de los Movimientos De estos Sirio-Cananeos Los famosos Hixos Que llegaron A Egipto Hay una Toda una Historia Detrás De lo que Vemos Incluso Desde la época De Nimrod Hay algo muy Interesante Aquí les voy a Poner Este Un mapa Tengo un par De mapas En donde Ustedes van a Ver aquí Lo que fue El imperio Hitita ¿Verdad? Lo que son Los Atuzas Ahí está Aquí está Una Una imagen ¿Verdad? Que nos habla Un poquito De ello Estos Estos pueblos Pues eran Obviamente Descendientes De Cam De hecho Aquí hay otro Mapa Que voy a Ponerles También Primero Según Flavio Josefo Cómo se Distribuyeron Los nietos Y bisnietos De Noaj Y ya Sabemos También Ya hemos Estudiado Antes Que Esta Región Bueno Voy a Poner Aquí Ustedes Ya saben Que aquí Esta región Desde donde Está Mesa ¿Verdad? Que es Lo que hoy día Es el Golfo Pérsico Toda esta región A ver Déjenme poner El Vamos a poner El A ver La pizarra Ok Vamos a poner La pizarra Aquí les voy a Mencionar Lo que ya vimos Antes Aquí voy a poner Todo lo que era Este Esto es Mesopotamia ¿Verdad? Ahí están Ahí está Ya puse Una línea Azul Todo esto Es Mesopotamia Todo esto Aquí inició Nimrod Sus reinos Acuérdense Nínive Calné Elam Ur Acadia Todos sus lugares Y se empezaron A distribuir Se fueron Hacia el norte Hacia el sur ¿Verdad? Y Según los historiadores Descendientes De Cam En este caso Het Se fue Y se estableció Por acá En esta región Ahí lo están viendo Lo que Actualmente Es el Turquía Ajá Y especialmente Sureste De Turquía Y se establecieron Según El imperio Itita ¿Verdad? En En esa región En la meseta De Anatolia Y Y se hizo un gran imperio Según los historiadores Se hizo en la época Justamente de los babilonios Cuando vino El imperio babilónico A crecer En los hititas También Y estoy hablando De De Babel No exactamente De Babilonia De Nabuconosor Sino Babel En la época Todavía De De los hijos De Nimrod Entonces Se hizo Babilonia O Babel Se hizo Los hititas Y se hicieron Los egipcios Tres imperios Que estamos hablando De 1700 años Más o menos Antes de Yeshua Es decir En la época De Abraham Más o menos En la época De Abraham Que interesante Ahora Lo que estoy diciendo Es De que Ellos se establecieron Ahí Y Llega un momento En donde florecen Y llega un momento En donde caen Por supuesto Y algunos historiadores Creen Y les llaman así Verdad A los pueblos del mar A los pueblos del mar Que No tienen Mucha respuesta Algunos Quienes eran Pero era evidente Que eran Los otros cananeos Bueno en este caso Los Los egipcios Que vinieron Por acá Verdad Y conquistaron A los hititas Y Ahí les va Un dato Muy interesante Una vez Que los conquistan Una vez Que los destruyen Porque este imperio Queda olvidado Para siempre Recientemente Hace unas décadas Empezaron a encontrar Algunas arqueologías Verdad Y están conectadas Justamente con los eteos Con los hititas Hatusas Se les conoce En su idioma Y que es lo que ocurrió Que todos estos Sirios Cananeos Porque finalmente Eran Las mismas tribus Este Migraron Empezaron a migrar La tierra de Canán Y otros Se fueron A Egipto Que interesante Porque Según los historiadores La palabra Hixos Corresponde A una multitud Y a algunos reyes Que Sirios Cananeos Que descendieron Y fueron A habitar A Egipto Y que después Fueron expulsados Y lo más interesante Es de que Salieron En la época Cuando salen Los israelitas Que significa Que todos Todos estos Se regaron Por toda esta región Y acuérdense Cuando hablamos Cuando estudiamos Este En la Torah Sobre Shemot Dice que Salió el pueblo De Israel Y salió Con la multitud Con una multitud Mezclada Y tú dices ¿Cuál multitud Mezclada? Pues estaba Hablando De Todos estos Sirio Cananeos Que Después de la derrota De estos reyes Porque acuérdense Que en la época De Abraham Hubo la guerra De los reyes Vino de cadencia Finalmente Egipto queda Como Un imperio Superior Y luego Todos estos Son llevados Como esclavos Otros simplemente Viajan Y este Vienen migraciones Y Y eso se le conocen Como los gixos La multitud Mezclada Aparece En la Torah Aparece como La multitud Mezclada Todos ellos Finalmente También se liberan De Egipto Ya estaban Bajo Esclavitud Bajo Yugo Egipcio Y Salen Y entonces Que es lo que ocurre Que Finalmente Se establecen También Aquí en Canaan Que curioso Porque Se acuerdan Aquí va un dato Importante Se acuerdan Que Cuando Abraham Está en su Peregrinar Y muere Sara Está entre Los hijos De Heth Y va Con Efron Y le dice Véndeme Uno de tus Tierras Para Sepultar A mi Muerta Y entonces Los hijos De Heth Ya saben Que eran Cananeos Acá Medios No pues Que tú Eres Príncipe De Elohim Lo reconocía Como Príncipe De Elohim Aquí está La tierra Delante De ti Tu toma En tierra Tu muerta Y Abraham Dijo No quiero Que me la Vendan Y a ver Como Y pues Aquellos Ya saben El comercio Y todo Le pusieron Una tarifa Alta Finalmente Abraham Compró De los hijos De Heth Parecía Que había Un buen Gesto Ahí Y a partir De ahí Los hijos De Heth Y los descendientes De Heth Tienen Una Una Este Confiabilidad Con los Israelitas Por eso Cuando salen Los Israelitas Muchos Eteos Entre la Entre la Multitud Mezclada Salen Con los Israelitas Y cuando Se establece En Canaán Tienen Ciertas Alianzas Incluso Se casan Entre ellos Por eso Aparece Urias Aquí Entre los Valientes De David Y entre Un hombre Dentro De Israel Como un Hombre Incluso Fiel De hecho Había dejado Su paganismo Porque todos Saben Lo del Imperio Itita O los Eteos Eran Pues paganos Como todos Los descendientes De Nimrod Totalmente Paganos Idólatras Ídolos Por todos Lados También Se encontraron Tablillas Con informes En aquella Región Que ellos Dejaron Ahí Y bueno El punto Aquí es Porque Urias Era Un hombre Eteo Y esto Vamos a buscarlo Ahorita Vámonos Al Isort Para empezar A leer Un poquito Sobre Het Bueno En el caso Pues de los Ititas Este Lo que podemos Saber O los Eteos En este caso Los hijos De Het Estaban establecidos Ahí En la tierra De Canaan Y Finalmente Tomaron También Los Israelitas Algunas Mujeres De ahí Y Pues bueno Vamos a Leer El segundo Libro De Samuel El segundo Libro De Samuel Vamos a leer La historia Lo que pasó Aquí Y estos De los textos Que de veras Nos dejan Un sabor De boca Amargo Verdad Con la actitud De David Es muy curioso Incluso porque Si no hubiera sido Por este Pecado Casi David Sale Totalmente Limpio Si no es que sale Limpio De verdad Cuando se habla De la vida De David Tenemos un montón De aciertos Muchas palomitas Decimos ahí Incluso cuando Cuando comete Ese pecado También después Tiene La actitud De arrepentirse De ir Y pedir Perdón Y esperar Y lávame Como hisopo Dice no quites De mi tu presencia O sea David Reconoce su pecado Finalmente muere El hijo De Adulterio Etcétera Pero miren lo que dice Por ejemplo En el libro En el En el libro De los reyes En el primer libro De los reyes Capítulo 15 Por ejemplo Vamos a ver Este dato A ver Aquí lo tengo Primero de reyes Capítulo 15 Vean lo que dice Habla de Jeroboam Habla de Anduvo en los pecados Que había Dice vean En el 4 Pero por amor a David El eterno Su Elohim Le dio una lámpara En Jerusalén Levantando un hijo Suyo después de él Y manteniendo en pie A Jerusalén Hablando de Roboam Dicen el 5 Porque David Había hecho Lo recto Ante los ojos Del eterno Sin apartarse De ninguna cosa Que le había Ordenado Todos los días De su vida Excepto El asunto Excepto En el asunto De Urias Eteo Fíjense nada más Una 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 Mancha En la vida De David Queda registrada Para decirle No fuiste Del todo bueno Eres El elegido Eres el ungido Eres una sombra Del Mesías Del verdadero rey Del rey Que hace la voluntad Que quiere la presencia Divina Que acerca La presencia divina Pero como humano Como terrenal Definitivamente Como todos los terrenales Nos somos perfectos Y no quiere decir Que al rato Pienses Ay pues Me voy a resbalar No, no se trata de eso Se trata De que vean Como puede Una mala acción Causar una tragedia Verdad En el futuro próximo Y no Y espérense Dejen que lleguemos Al texto Donde dice Que la casa de David Por causa de este pecado Iba a ser un desastre Y ya lo sabemos Crecen sus hijos Hay rebeldía Hay un incesto Verdad Hay un abuso Ahí Este Hay persecución Hay un golpe de estado No hombre Toda la familia De David Es un desastre Nada más Por este pecado Y es que No es poca cosa Y no solo eso Lamentablemente Pues tiene que restituir Tiene que tomar A la mujer Por esposa E incluso Tiene que Heredarle El trono A El hijo Que tiene con esa misma esposa Y el cual Por cierto Trae como herencia Los peores pecados En Israel Y la La idolatría Por supuesto Y la división Del reino Y luego una línea Interminable De muchas rebeldías Que tremenda Maldición Se llevó Dice Franco Chandía En efecto Así que Varones Especialmente Varones Y no solamente Los varones Las mujeres Porque aquí Vamos a hablar De una faceta De Betsheba De Betzabem Que a lo mejor No se había Indagado mucho A lo mejor Si no sabemos Pero Una mujer Que como yo Dije al principio Posiblemente Fue la mujer Que equivocadamente Eligió Urias Un hombre Valeroso Que se fijó A lo mejor En una Bella mujer Porque era muy atractiva Aparentemente Como dice el texto Que David la codició Y Pero por otro lado Esta mujer Betsheba Contó y todo Digo Y es que Aquí es donde Empezamos a pensar Empezamos a decir A ver El hecho De que sea el rey El rey David Y esté En su trono Y sea todo En Israel Significa Que una mujer Tan fácil Le iba a decir Ay mi rey Pues tú eres el rey Y tómame ¿Verdad? Eso se escucha Muy profano ¿Cierto? Yo pienso Que esta mujer Y por eso les digo Esta es la otra faceta De Betsheba Pienso que esta mujer Con todo y todo Hubiera dicho Mi señor Te respeto Eres mi rey Eres el rey de Israel Pero creo que Esto sería un gran pecado Tengo marido Ya lo sabes Estoy comprometida Le soy fiel a mi marido Y a lo mejor Esto hubiera dicho Sobre mi cuerpo ¿Verdad? Pero no me vas a tomar Hasta que me acabes No sé Pienso Si hubiera sido una mujer Entera Íntegra También Pienso que Hubiera hecho el esfuerzo De decir Con todo Y que eres el rey Con todo Y que seas lo que sea Este Prefiero morir Antes que Cometer este pecado Pienso que Le faltaba Suficiente temor Del eterno ¿Verdad? Como dice aquí Chandía De tal manera Que pues Ambos Ambos Traicionaron A Urias Segunda de Samuel 11 Vamos a leer Esta Este relato El capítulo 11 Y el 12 Porque son importantes Porque luego Incluso el eterno Envía a un profeta A Natán Nada más Y nada menos Y exactamente Como dice Franco Chandía ¿Por qué no Por qué no Actuó como Yosef? ¿Por qué no Actuó como Yosef? A la hora De la hora Sabes que Salgo corriendo No me importa Que me meta a la cárcel Que me mate Que me persiga Que quede como sea Porque posiblemente Si ella hubiera Actuado diferente Hubiera dicho Sabes que Mi rey Con todo y todo Pero reacciona David con todo Y lo que era ¿Verdad? Hubiera reaccionado Hubiera dicho O creo que si estoy Haciendo mal Y hubiera rectificado Y no hubiera cometido El pecado Pero lamentablemente Tanto el rey Como ella Pues yo no sé ¿Verdad? En estas actitudes A veces De este tipo de mujeres Profanas En este tipo de mujeres Fáciles Digo Perdón la expresión Y no se tome a mal ¿Verdad? Este Tal vez creyó Que Podría pasar tan rápido Y no iba a pasar nada Y vean sorpresa Además Otro punto importante Dice Alicia ¿Por qué no bañarse En privado? Oigan Esto parece como Una Algo prefabricado ¿No? Algo como que Allá está el balcón de rey Que se me hace Que salgo Y me dan ganas De bañarme Al aire libre ¿Verdad? Y le coqueteo Y a lo mejor ¿Quién sabe? No sabemos La realidad Es de que Todo parece Que pasaba Desde El mismo veneno De Satanás Puesto En la sangre Del hombre Que por otro lado Ya sabemos También En el Y en la carta De Judas No perdón De Jacob Que Dice Que el eterno No puede tentar A nadie Que el es El es Elohim Dice Que cada uno Cae por sus propias Concupiscencias Así que yo creo Que aquí tenemos Un asunto De dos Pecadores Tanto ella Porque obviamente El marido estaba Ausente Estaba en la guerra Estaba trabajando Estaba entregando Su Su alma Por su pueblo Y ella A lo mejor Por ahí Le llegó El pensamiento Lasibioso Y dijo Voy a Coquetearle Y el otro También ¿Verdad? Cayeron los dos Por su propia Concupiscencia Bueno Este es un comentario Que estoy haciendo yo En el sentido de ella A lo mejor Alguien puede decir No, no, no Era una mujer santa Y pues a lo mejor Su regadera Se le dañó Y tuvo que salir Allá ¿Verdad? La tina Ahí pensó Que nadie la veía Y bueno A lo mejor El caso es de que Hubo el pecado ¿Verdad? A la ausencia Del marido Ella Se le desbarató La integridad Y el temor Eterno Y el otro Por algún motivo Que no salió A la guerra Este Estaba de ocioso Y pues teniendo Suficientes mujeres Codició A una que no era Bueno Vamos a leer Y dice así Aconteció en la primavera Del año Al tiempo de los reyes Al tiempo que los reyes Suelen salir A campaña Que David Envió a Joab Y con él A sus siervos Y a todo Israel Los cuales Destruyeron Las amonitas Y sitiaron a Rabá Pero David Permaneció en Jerusalén Y sucedió Que a la hora De la tarde David se levantó De su lecho Y se paseaba Por el templo De la casa real Y desde el terrado Vio a una mujer Bañándose Y la mujer Era muy hermosa Y David Y obviamente Aquí Lo que vemos Enseguida Es de que Ya vimos Que la vio La codició No dijo No dijo Ups Escapo como Yosef No quiero ver Este Nada Sino que La codició Y es donde Yeshua dice Ahí comenzó El pecado Sucedió Que a la hora De la tarde David se levantó Y bueno Tres Y David Envió a indagar Acerca de la mujer Y uno dijo ¿No es esta Bethsheba Hija de Eliam Mujer de Urias Eteo Fíjense nada más Lo primero Que le dijo es ¿No es esta Bethsheba Hija de Eliam Mujer Esposa De Urias Eteo Una de las cosas Que hizo el rey David Y todos los reyes Que tenían que hacer Es hacer una copia De la Torah Cierto Y lo primero Que se encuentran En los mandamientos Del hombre Es no codiciarás A la mujer De tu prójimo No tomarás Nada de tu prójimo Aquí vemos A un rey David Que muestra Su lado Pecaminoso Por la Lasibia Por la concupiscencia Por lo ocioso Porque Ahí estaba la tentación Pero obviamente Fue por su propia Inclinación Y Y la codició Pero No fue de que Hay la codició Y luego luego Va con ella Lo tramó Lo estuvo pensando ¿En dónde está el mandamiento? A ver pregunta ¿Traía Chitziot Colgados David? Claro que traía Chitziot Traía la corona Puesta David Claro que traía la Por la corona Puesta Estaba La presencia Divina Con él Estaba la presencia Divina Con él Había Cerca Todavía no había Templo Estaba Estaban los ministros Y estaba El arca del pacto Enfrente de su palacio Había levantado Él un tabernáculo Una tienda Ahí ¿Por qué? O sea Lo que tú dices A ver ¿Qué pasa aquí? Es la condición caída Es el hombre Pecaminoso Porque la Torah Estaba en su vida Y en su corazón Estaban los Chitziot Colgados Ahí estaba todo Tenía todo a su favor Para decir ¿Qué estoy pensando? Es solamente un momento De lascivia Paran en un momento Y Y si era cosa De ocioso Tenía mujeres suficientes Es más Si quería otra mujer Podía tomar otra mujer Que no fuera Compromitida Que no fuera casada No El hombre Va Indaga Y aunque le dice Es mujer de Urias David envió mensajeros Y la tomó Y cuando ella fue a él Él se acostó Imagínense nada más Él se acostó con ella Pues Acababa de purificarse De su impureza Después ella volvió Y peor cosa Que le hubiera dicho Espérame Es que acabo de Pasar a la Tevilá Fui a la Micba Fui a hacer Fui en la Micba A hacer Tevilá Estoy a punto ¿Verdad? Estoy preparada Para Para tener hijos Para embarazarme No hagas esto Por lo menos Hubiera dicho Vamos a esperarnos A que A que pase El periodo Y haces lo que quieras ¿Verdad? Si es un Si es tanto pecado ¿Verdad? Pues no se No le importó La tomó Y estuvo con ella No se sabe Si en esa ocasión O fue suficiente Para que En ese tiempo Del periodo Obviamente Pues quedara embarazada Quedara peñada Eso es obvio Dicen por acá Le pudo más Los deseos De la carne Que los Chitziot Por eso les digo Los chitziot Simplemente Era sabes que Recuerdo Pero no sirven Para nada Nada como Que estén los Mandamientos Escritos en tu mente Y corazón Que la presencia divina Esté ahí Para que te diga Alerta 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 Muchas veces El pecado Ahí está La puerta Y tan fácil Como que Ya sé Tengo que cerrar La puerta Ponerle candado Y poner Travesaños Y poner Algo más Pero cuando El hombre Tiene esta Inclinación Finalmente Y Y ahí está De verdad El abuso De la gracia Y abusan De la gracia Pues entonces Pasa lo que pasa Que cosa Más tremenda A ver Vamos aquí Los comentarios Bueno hay muchos Comentarios Dice tal vez Ella La seducía Desde la terraza Es que Es algo que A mí me Me podría Decir que sí Verdad Imagínense Estaba Estaba Como dicen A distancia De un tiro De piedra Es decir Ni que tuviera Que sacar Este Binoculares Verdad Simplemente PVE Puede ser Dicen Por acá Su actitud Hubiera vuelto El corazón De la vida El temor Reverente El eterno Si Dice Paola Ella parece Que sabía Lo que hacía Puede ser Verdad Es decir No podemos Atribuirle algo Porque no dice Exactamente La escritura Verdad Dice Como que Recae más El peso Sobre el hombre Él es el pecador Él la codició Y él la tomó Y además Por su ventajosa Posición De ser rey Pero ella Ella no estaba En un estado Dictatorial Para decir Ay pues Ya me sometió Simplemente Yo hubiera dicho Rey Con todo y lo que sea Verdad mi rey Yo tengo marido Y lo espero Sencillo Bueno Que más Se parece un poco A la tentación De la serpiente Ándale David Como serpiente Verdad Que interesante Que fuerte Es esto Si De veras Es tremendo Toda la vestidura Tenía El rey Imagínense La toma Aquí es donde Está lo grave Tiene que quitarse Su atuendo Donde están los chichot Para eso eran los chichot Para que en el momento Que agarrara su ropa Para quitársela Y cometer Decir Aquí están los chichot Alto No El tipo En esta condición Y le llamo así Con todo Y que fue rey David Pero ahí era Un tipo cualquiera Verdad Llevado por todos Sus instintos bajos Y Se quita sus prendas Cuando estaban los chichot Colgados Se quita su corona Que le había dado El eterno Y Y no sé En donde Verdad Pero seguramente Había estado con sus esposas Antes Y nada de eso Ni siquiera Un poco de razonamiento Ni siquiera un poco De sentido común Nada Ni el mandamiento Lo detuvo Tremendo Parece un perverso Y Y es por eso Que la escritura dice Que por ese pecado Fue un desastre Su familia Ya le llegaremos A ver ahorita Déjenme ver Más Más Este Comentarios Dice Iván Los mesiánicos Que usan los chichot Se aguantan de pecar Por traer algo literal En su cuerpo Pero en su mente Maquilan maldad Fíjense nada más Y Es cierto Verdad Porque Como dice Shaul de Tarso Cuando habla Unas cartas A los corintios No mal recuerdo A los colosenses No a los colosenses Donde dice Esas cosas Dices Sirven En parte Dice Para el trato Del cuerpo Cuando habla incluso De cosas fuertes Pero dice Pero contra los deseos De la carne Dice Nada No pueden ayudar Para nada Y a lo mejor Si están aguantándose Ahí pero están En su mente Pecando todo el tiempo Por eso Shaul de Tarso Finalmente dice Es el ruaj El que hace Que cambie Alguien Completamente Bueno Cosas Fuertes Tuvo mucho tiempo Para recapacitar Así es Quizá tuvo Quizá tuvo temor De no obedecer Al ungido Del ojín Dice Jimena Por ejemplo A lo mejor Bueno Yo no sé Aquí es donde Aquí es donde Dices A ver Es el ungido O es el eterno Es como en los templos La mayoría De los templos La gente Dicen que obedecen Porque Está el ungido En los templos Pero Cuando tú les dices Oye pero espérate Es que el creador Dice esto Y ellos dicen No 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 Es que Es que Dios Puso el ungido Y si el dice Pues lo hago Y Y ahí está como que Pues no te entiendo ¿Verdad? Porque la máxima Autoridad es el Todopoderoso Y el Mesías Pero bueno A lo mejor Estaba bajo este engaño ¿Verdad? Decir bueno Pues es el ungido Y si Y si lo puso el ungido A lo mejor Él tiene licencia Para pecar ¿Verdad? A lo mejor Así como que Como los sacerdotes ¿Verdad? Los sacerdotes Dice por ahí Algunos Algunos que Que salieron Que 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 renunciaron Al catolicismo ¿Verdad? Que Que ellos Por el hecho De ser sacerdotes El pecado Por ejemplo De violación A los niños No les era contado Nada más Por ser sacerdotes Entonces A lo mejor Es una especie También de engaño ¿Verdad? Religioso Dice Lloyd Barley Dice Por eso Dice Yeshua Dice Por eso Yeshua Busca Dice Dice Que el eterno Busca servidores En espíritu Y en verdad Si es cierto Dice Mi padre Busca servidores En espíritu Y en verdad No carnales Que interesante Bueno Bueno Muchas cosas Que comentan Por aquí Dice Sandra Pero ella Me parecía Sabia Que estando Fuera Bañándose Habría Personas Que necesitaban Ahí Ah Perdón Me parecía Que sabía Perdón Que sabía Si Esas son De las cosas Que nos Deja Así como Que Este Sabía Suficiente ¿Verdad? Por un momento De pasión Preguntan Por acá Dicen Por acá Así es No quedó Registrado Que Betsabe Se hubiera Resistido Tampoco Dice Jimena Exacto Si el ungido Entre comillas No obedece El eterno Pues no está Actuando Como ungido Exactamente En ese momento Se le cayó La unción Realmente A David No Y es que La presencia Estaba en él Es decir Mientras él Requería Porque miren Algo muy interesante Somos Terrenales Vivimos Y peregrinamos En cuerpos Mortales Y la presencia Nos guía Para tomar Decisiones Espirituales Pero No significa Que en tu vida En tu día Este De pronto No estés pensando Como persona Cosas que haces En la casa O sea No necesitas La presencia Divina Por ejemplo Para mover Una silla ¿Verdad? Para cambiar Un mueble Para salir Y es decir El eterno Nos guarda Nos cuida Nos protege Muchas cosas ¿Verdad? Pero Pero Esto nos demuestra Que aún Con todo eso El hombre Puede Engañarse Solo A sí Mismo Creyendo Que el eterno No le va a tomar En cuenta Su pecado Y ahí es justamente Cuando Entendemos Cuál es La labor Importante O La guía ¿Verdad? Del roja Kodesh Que pone el mandamiento Y ya de ahí Nosotros tenemos Que agarrar el mandamiento Y decir ¿Sabes qué? Va así Porque Porque si el Hombre terrenal Si el hombre Carnal Hace Sordo oído El mandamiento ¿Verdad? Lo ausenta Lo deja a un lado Y se deja llevar Por la concupiscencia Ahí es donde cae ¿Verdad? Y bueno Estamos hablando Obviamente De los pecados De escándalo ¿No? Pero Pero hay cualquier Cantidad de situaciones En donde el hombre Puede caer igual Como estos famosos Entre comillas Ungidos ¿Verdad? Que saben Que es la verdad Que es la palabra Pero finalmente Van y toman ¿Verdad? De las ovejas Es la misma Figura Pero como se sienten Los ungidos Creen que pueden ¿Verdad? Hacer y deshacer Y este Es Un mal ejemplo Que pusieron los papas Primero Porque los papas Dijeron Como ellos son Los vicarios Y son los sustitutos ¿Verdad? Ellos dicen Que podían Hacer y deshacer Si se les Si se les ocurría Poner una ley Ah pues Como dicen ellos Como traen El primado De la piedra Y lo que ates Arriba Se ate abajo Y lo que ates Abajo Se ate arriba Entonces Es algo Es una forma De actuar De David Él tenía el reino Casi casi Lo que digas Aquí abajo Se confirma arriba Y creyó Que podía Que le podían Confirmar su pecado Bueno Bien Dicen por acá Por otro lado Dice Estaría cumpliendo Uriya Con sus deberes Maritales Al ser un guerrero De modo que Betseva No tuviera necesidad Al respecto Por ejemplo Aquí hay otro Punto importante Cuando un israelita Tomaba una mujer Era obligación Estar Un año Con ella Incluso estaba Exento de la guerra Aquí no sabemos Ya habían pasado Ya habían pasado Suficientes años Que habían estado Con David En la guerra Este es otro Punto importante Es muy posible Que David Haya Y bueno Este tampoco Y aquí vamos a meternos En muchos temas Porque El hecho de que Este ausente Tampoco significa Porque hoy día De hecho lo hemos visto En foros En videos Que las mujeres Justifican Adulterio Porque de pronto El marido no está Porque No ha cumplido O porque simplemente Verdad Creen que Que no ha cumplido Bueno Obviamente tampoco Esta es una Una excusa Para decir Ay pues como no está Pues entonces Dije que sí Aquí hay dos cosas Número uno Obviamente no es La actitud De una mujer temerosa Y número dos Es muy cierto Esto que dice Manuel Muy posiblemente David Obviamente Con su ambición Y no solo Con su ambición Sino con la necesidad De Israel En las luchas No le haya permitido A Urias Si tomó mujer Quedarse En su casa Por un año Como dice la Torah Así dice No irá a la guerra Si es recién casado Se quedará Para cumplir Con su mujer Y para sobre todo Para tener descendencia El primer año Era Era casi como que La oportunidad De que tengas descendencia ¿Verdad? Digo para que no Esto para que no Se cometiera el pecado De Se acuerdan De los hijos De ¿Cómo se llama? De Lo que vieron De Génesis Este De De Judá ¿Verdad? De este Onan Para no cometer El pecado De onanismo De 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 Digo Tu primer año Pues es Es para engendrar No para que estés Onaneando Dígase En términos De onan ¿No? Y Si es cierto Es muy posible Que David Le haya Impedido Quedarse En su casa ¿Verdad? Para cumplir Los deberes Y su herencia Y lo haya mandado A la guerra ¿Por qué? Porque pues De entrada Pues era Era de los Era de los Valerosos Era de los Treinta y siete ¿Verdad? Valientes De David Bueno Muchas cosas Vean que reflexionar ¿No? Y Y de hecho Urias Por cierto También Urias Ahora que estamos Hablando de él Muy posiblemente Con lo que le pide David Él ha de haber dicho Claro mi rey Sabes que yo estoy aquí A la batalla Y si es por ti Si es por el reino Y por el eterno Voy a la batalla A lo mejor Él Sacrificó Por decirlo A lo mejor Unas Veinte días Un mes De 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 estar con su mujer Por obedecer a su rey Y era la batalla Contra los amonitas Y entonces Ahí ocurrió Aquello más Pero bueno Ponen aquí A Santiago Yacob 1.15 Yacob 1.15 Entonces la concupiscencia Después que ha concebido Da a luz El pecado Y el pecado Siente Siendo consumada Da a luz A la muerte Y dice nada más Dice por acá Su ley Dice es verdad Yo también he escuchado Como las mujeres Justifican su adulterio Dice el que tiene casa Que la atienda Dicen Y vean Obviamente lo podemos pensar En las mujeres del mundo ¿Verdad? No una mujer temerosa Con todo y todo Una mujer temerosa Pues es de que sabes que Con todo y todo Pues yo soy fiel A mi marido Y lo espero Que se ausente Un día Aunque se ausente Un mes Digo no se van a morir Por no estar Verdad Con su marido No se van a enfermar Y cosas de esas Es una locura Pensar En esas Este Adjudicaciones ¿Verdad? O esos pretextos Bueno como no está Pues En fin Dice Es un pretexto Que ocupa en el mundo Para libertinaje Tanto hombres como Pues si También También hombres Por cierto ¿Verdad? También hombres Por cierto Y esto Es muy importante Porque también ¿Dónde estaban Las esposas de David? ¿Por qué no estaban ¿Verdad? Diciendo Mi señor ¿Verdad? ¿Qué necesitas? No estaban No había nadie ¿Dónde estaban? A lo mejor Estaban En la estética A lo mejor Estaban ¿Verdad? En el café A lo mejor Estaban Este Paseando Yo que sé ¿Dónde están Las mujeres de David? Sus esposas pues Y Y esa es otra Otra cosa Que a veces También se ha escuchado De hombres ¿Verdad? Porque la mujer Y a veces son cosas Normales ¿Verdad? Por su salud Por alguna Problema hormonal Por alguna situación De su cuerpo Por lo que sea Pues a veces No está dispuesta Y eso no quiere decir ¿Verdad? Que el hombre Diga Ah pues ya Como ya me quedo mal Hoy Pues a ver Voy a salir A ver A ver Que mujer Está ahí Este Ofrecida ¿Verdad? Eso también es un error ¿No? Obviamente Bueno Dice por acá A ver Hay muchos comentarios El mismo David Le mandó su castigo Por eso Dice la escritura Que no dará Por inocente Al culpable Así es Y mientras tanto Bueno En el caso De los cristianos ¿Verdad? Dicen que Dios Es amor Para tapar Sus iniquidades Es otro problema Bueno Ah Sí Obviamente Después el Ruach A Kodesh Sí Le hace Le hace Como dice por aquí Ahí es cuando Se contrista El Ruach A Kodesh Ajá Cuando aún luego De que Nos redargulle Elegimos la carne Y aunque después Sí Después recapacita También David Por cierto Obviamente Pero ya Las consecuencias Esa es otra cosa Importante Que hemos dicho Porque en la cristiandad Por ejemplo Te dicen Sabes que No ya Tus pecados Son borrados Y ya todo Incluso tus deudas Si debes algo Ya Y de veras He escuchado Cosas tan bárbaras Que dicen Oigan pues Aquel se convirtió En cristiano Y dijo que Todas sus deudas Son borradas Y ya no me quiere Pagar lo que me debe Sabes que Todos tus actos Van a traer Una consecuencia Y a David Le pasó Su acto Le trajo Una consecuencia Uff Este Tremenda En su vida Totalmente Perjudicial Bueno Dice Aun cuando Urias Vino No quiso Si de hecho Ahorita Ahorita vamos a hablar De eso Porque eso es Lo más Impresionante Verdad Que hace Urias Aquí por eso Estoy hablando Este Por eso estoy hablando De De esta integridad De Urias De hecho Eso es Tremendo Gabriela dice Y encontré Algo más Amargo Que la muerte A la mujer Que es una Trampa Que por corazón Tiene una Tiene una red Y por brazos Tiene cadenas Eclesiastes 726 Fíjense nada más Y esto lo escribe Salomón También ¿Verdad? Otro ¿Verdad? Otro que cometió También pecados ¿No? Y esto es algo Que los hombres Y por eso vamos a hablar De estos dos ¿Verdad? En el caso de David Bueno estamos hablando De Urias Pero miren David encontró esto Algo más Que amargo Que la muerte A la mujer Que es una Trampa ¿Qué tal Si Bet Sheva En esa situación Pues finalmente Estaba causando Ser una trampa Para David Que por corazón Tiende una red Y por brazos Tiende cadenas Que tremendo Quien agrada Al eterno Se librará Se librará De ella Dice Pero el pecador Cae en sus redes Cita Gabriela Ecclese 726 Por eso también Salomón escribe Cuidado con la mujer Este ¿Cómo dice? Resbalosa Una cosa así ¿Verdad? La mujer que anda ahí ¿Verdad? Este Vendiéndose ¿No? Lagartonas Dicen acá en México Bueno Dice por acá Pero las esposas Podían acercarse Al rey Solo si él las llamaba ¿No? Por supuesto De hecho ella No Para nada ¿Cuál era la forma De llegar al rey? Es lo que También estamos Pensando Vagamente Tal vez no fue así Pero el hecho De bañarse así Afuera Y sabiendo su belleza Su atractivo Y todo lo demás Pues era una cosa De que ¿Cómo voy a llegar Al rey? Ahorita lo voy a hacer Muy posiblemente No sabemos ¿Verdad? Como les digo A lo mejor Se descompuso la ducha Y a lo mejor Dijo Oye Pues se acabó Mira el agua De ya Fuerza calientita Déjame baño Allá afuera Y no sabemos ¿Verdad? Pero Está muy sospechoso Pues Bien Dice Miguel La mayoría de las personas Cometen adulterio Creen que por el marido O la mujer No los vio No pasa nada Cuando Realmente El que tiene que cuidarse El eterno Todo lo ve Así es Y eso también es importante David y Betcheva Bueno Aunque David y Betcheva Sabían que había testigos Porque de entrada David Manda a su gente Y le dicen Vayan a ver Quien es ella Bueno Ellos Ellos tenían que callarse Bueno Es el rey Si hablo Me va a cortar la cabeza ¿No? Y Pero ahí estaban Incluso Este Testigos Y había también Como se llama Este Cómplices ¿No? Porque más que testigos Eran cómplices Otros Otros Malvados Por ahí En fin Muchas cosas por aquí Culpable los dos Dice ¿Verdad? Pero con quien caminaba El eterno Según dice La tradición Que el matrimonio De días No había sido Consumado Dicen por acá De hecho No dice Que estaba desposada Dice que era mujer ¿Quién sabe? ¿Verdad? Bueno la tradición judía Dice que no estaba Consumada De todos modos Finalmente Pues era Este No y además Si no estaba Consumado Por decirlo aquí Eh Eh Como les digo Pues ahí hubiera sido Falta de David Porque le hubiera dicho Sabes que Ya tomaste mujer Únete Y quédate Un año De vacaciones Listo Y ya para que no te metas En problemas ¿Verdad? Bueno Vamos a seguir leyendo Ah Proverbios 6 26 Porque Por causa de una ramera Dice Uno es reducido A un pedazo De pan Pero la adúltera Anda a la casa De la vida preciosa Fíjense nada más Uno es reducido A un cacahuate Básicamente ¿No? Para entenderlo mejor Entonces Segunda de Samuel 11.4 David Envió mensajeros Y la tomó Y cuando ella fue a él Él se acostó con ella Pues acababa de purificarse Había salido de la Micve Ah Pues ahí estaba A ver Estaba en la Micve Hizo Su aparición ahí Hizo ahí su lavamiento Su purificación Pues ahora sí Que a la luz de David A la luz de los que estaban ahí Después ella volvió a su casa Y la mujer concibió Y mandó a informar a David Diciendo La mujer concibió Vean Y mandó a informar a David Diciendo He concebido Y obviamente Pues esto fue En un mes Bueno Al menos Por lo menos en un mes Cuando ya no hay periodo Este Es para que Aunque Porque concebido No significa que Ay ya nació Y aquí está el bebé ¿No? Sino simplemente Sabes que Ya no hubo Este Regla Estoy embarazada Entonces David Encargó Y aquí viene Aquí viene Ya de por si El pecado Ya estaba ahí Y Para llenar Todavía De más Este Perjuicios A su Platicaron Platicaron Sobre Después David Dijo David A Urias Desciende A tu casa Y lava tus pies Y saliendo Urias De la casa real Le fue enviado Un presente Del rey Pero Urias Durmió a la entrada De la casa Del rey Con todos sus Siervos De su señor Y no Bajó A su casa Miren Después dijo David A Urias Desciende A tu casa Y lava tus pies Y saliendo Urias De la casa real Le fue enviado Un presente Del rey Que significa esto Bueno Por ejemplo Dice la tradición judía Que no Que todavía No la tomaba Por esposa Este detalle Nos dice Que ya era su esposa Ya era su mujer Porque Porque no le dice Urias Ha llegado el momento Toma tu mujer Tómalo como esposa Y únete a ella Cuando le dice Ve a tu casa Y lava tus pies Es una forma de decir Anda Ve a tu casa Y pues Estate con tu mujer Pásate Este tiempo Esta noche Yo que sé Ya sabemos Lo que estaba tratando De decir David Pero no vemos Un detalle En donde sabes que Este Oye No estás todavía Unido Verdad Estás en compromiso No Aquí me hace pensar Que más bien Ya era su mujer Como dice la escritura Era la mujer De Urias Bueno Desciende a tu casa Y lava tus pies Y saliendo Urias De la casa real Le fue enviado Un presente Del rey Pero Urias Durmió a la entrada De la casa del rey Con todos los siervos De su señor Y no bajó A su casa Quiere decir Donde estaba su mujer Cuando se lo refirieron A David Diciendo Urias Diciendo Urias No bajó A su casa David preguntó A Urias Acaso no has venido De un viaje Porque no bajas A tu casa Esta expresión Aparece en la Torah Si un hombre Dice Está de viaje Verdad Por lo de asunto De su mujer Dice Este Cuando regrese Y de hecho El judaísmo Lo menciona Así Entre las leyes De la unión Verdad Dice Que lo primero Que tiene que hacer De regresar A su casa Es estar con su mujer Que interesante Hasta la Torah Ordena eso Y por eso Le pregunta Que no has estado De viaje Así como que Oh oh Tienes que estar Con tu mujer Y Urias Y vean Aquí Es lo que habla De que estaba Hecho Urias Fíjense lo que dice Y Urias Respondió a David El arca Israel Y Judá Permanecen En tiendas Y mi señor Joab Con los siervos De mi señor Acampan A campo abierto Bajo las estrellas En el En el frío En el calor En el sol En el polvo En la tierra Ahí Como bestias Y dice Y yo He de Ir a mi casa A comer Y a beber Y acostarme Con mi esposa Que Impresionante Por tu vida Y por la vida De tu alma Que no haré Tal Cosa Por eso Les dije Que al principio Que una sola actitud Y unas cuantas Palabras De Urias Te dicen De que estaba Hecho Este hombre De veras Lealtad Solidaridad Dicen por aquí Este Compromiso Firmeza No sé Ese es De los hombres Que Se puede Reconocer Verdad Como Íntegros Este es un Hombre Íntegro O sea No necesitamos Estar Leyendo Y leyendo Y tratando De averiguar Sus palabras Es muy simple Es muy simple Allá están mis compañeros Yo sé que es la guerra Yo sé que es Estar en el campo De batalla Y dormir Ahí entre las piedras Entre bichos Insectos Serpientes El frío El calor El polvo Sucio Sin bañarse Peleando Con hambre Este Golpeado Sufriendo Todo Para que El arca Y todo aquí Permanezca Entiendas Yo no puedo hacer eso Fíjense nada más Y David Dijo a Urias Quédate aquí Hoy también Que mañana Te dejaré ir No le quedó Otra No le quedó Otra David Le salió mal Su plan Imagínense Lo que iba a hacer David Decir ve Toma Y yo no sé Eso es algo Que está orquestando El eterno También como diciendo Este hombre No se va Ese hombre No va Con toda su Integridad Y su sinceridad Incluso este hombre No va Ni siquiera A caer En los ingenios Perversos De David Porque David Obviamente Pues lo que quería Es Pues el hijo Que está ahí Es tuyo Imagínense Y imagínense Nada más La locura Y la mentira Si esto hubiera Ocurrido Imagínense El engaño En el que hubiera Vivido Él Digo No sabemos Cómo hubiera Terminado El eterno Finalmente Todo esto Pero Finalmente No lo dejó Continuar Y aquí está Urias Entonces diciendo No puedo hacer eso Me voy afuera Con los siervos A que duermen Abajo las estrellas En la interperie Ahí duermo con ellos Ahí yo no quiero No puedo ni imaginar Darme un lujo Y saber Que mis compañeros Están En guerra Y dice No le quedó Otra a David David dijo ¿Qué hago? Bueno Quédate aquí Hoy dice también Mañana te dejaré ir Imagínense La conciencia De David Bueno Obviamente Viene lo peor ¿Verdad? Así pues Urias Se quedó En Yerushalayim Aquel día Y el siguiente Después David Lo mandó a llamar Y comió Y bebió Ante él Y él le hizo Que se embriagara Pero al anochecer Fue a acostarse En su cama Con los siervos De su señor Y no bajó A su casa Otra vez Ahora lo Lo embriagó Para ver Si así caía Y este hombre Ni borracho Lo más interesante Es que este hombre Ni borracho Este Pudo ceder A Obviamente A las maquinaciones De David No es tanto Porque ni sabía Lo que pasaba Pero Ni así Se le olvidó Sus principios Lo que estaba pasando Sus compañeros Su lealtad Su firmeza Su gallardía Nada de eso O sea Él dijo No Y otra vez Llegada la mañana David escribió Una carta Yoab Que envió Por mano De Urias Y en la carta Escribió Diciendo Pon a Uriah Al frente En lo más recio De la batalla Y retírense De él Para que sea herido Y muera Esto Es Yo no sé Ustedes que hubieran pensado Si hubieran sido Yoab Lees esta carta Y tú dices Ups Algo trae Mi rey Contra este hombre Acaso Lo habría traicionado Acaso Será Un mal Hizo algo En su casa Había hecho Un pecado Había violado Alguien Se había metido Con alguna De sus esposas O sea Era una cosa Como para decir Esto 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 para él De ser digno De muerte Pues tiene que traer Un gran pecado ¿Verdad? Y Yoab No preguntó No tuvo que decir Oiga mi señor rey ¿Por qué? Eso está muy fuerte Casi casi Que si Si hubiera cometido Un pecado Hubiera sido desleal Mismo Yoab Lo hubiera matado Mi rey Si tú me hubieras dicho Que traicionó Tu lealtad Pues yo aquí mismo Lo mato Pero Lo que dijo es Pues algo Algo ha de haber hecho Y pues su castigo Es esto Es una cosa horrible Lamentablemente Pues Yoab Fue Participé de esto No sabemos Si en su primera instancia Fue cómplice Solamente dijo Pues órdenes Son órdenes Es muy probable Que después Por supuesto Al enterarse Por eso después Yoab Traiciona En un momento A David Yoab traiciona A David En algún momento ¿Verdad? Le juega una mala jugada Y yo pienso Que a lo mejor Porque traía algo ahí Porque ha de haber dicho Este mi rey Ya se excedió Ya pisó En donde no debería Ya llegaremos A estudiar ahí Los que han estudiado Con nosotros Recuerdan esto Que planificación Tan oscura Dice Chandía La verdad Que cosa más tremenda Que canallada Así es Por eso les dije Este es Este es de los varones Que Nos ponen Entredicho A el elegido Del eterno A ese hombre Que fue Conforme al corazón Del eterno Pero Lamentablemente El veneno Del caído En el hombre Le demostró Y nos demuestra A nosotros Que tenemos Que ser Con un doble esfuerzo O un triple esfuerzo Para no caer En la tentación No es que el eterno Nos tiente Ya sabemos Es que por la caída Del hombre El hombre puede ser tentado Hombre y mujer Bueno Así que cuando Joab Asediaba Asediaba la ciudad Asignó a Uriah En lugar Donde sabía Que estaban Los hombres Más valientes Y los hombres De la ciudad Salieron Y lucharon Contra Joab Y cayeron Algunos del pueblo De los siervos De David Y Uriah Eteo También murió Y Joab Hizo comunicar A David Todos los sucesos De la guerra Y le encomendó Al mensajero Diciendo Cuando termines De contar Al rey Todos los sucesos De la guerra Si sucede Que Sube la ira Del rey Y te pregunta ¿Por qué Os acercasteis Tanto a la ciudad Para luchar? Es que no sabes Lo que arrojaron Desde el muro ¿Quién hirió A Abimelec Ben Jeroboset? ¿No fue una mujer Que arrojó Desde el muro Un pedazo de rueda De molino Y murió Y murió ¿Por qué Os acercáis Tanto al muro? Entonces Tú responderás También Tu siervo Uriah Eteo Ha muerto En la forma Que le fueron A notificar A David Y finalmente Dice el 22 El mensajero Fue pues Y llegando Ante David Le declaró Todo lo que Joab había Encargado Y el mensajero De David El mensajero Dijo a David Los hombres Prevalecieron Contra nosotros Y salieron Hacia nosotros Al campo Pero los Los acometimos Hasta la entrada De la puerta Entonces Los arqueros Tiraron Contra tus siervos Desde lo alto Del muro Y murieron Algunos de los siervos Del rey Y también Tu siervo Uriah Eteo Ha muerto Imagínense Que Esto también Le hubiera salido Mal a David Y que hubiera Regresado Uriah Vencedor Imagínense Nada más Aquí estamos Mi señor Ya llegamos Pero Lo que Había planeado David Urias Lo Lo encaminó Justamente A esto Era un momento En donde No se trataba Por la batalla Si fuera por su batalla Él hubiera regresado Con su espada En la mano Pegada Como uno de sus Valientes De David Pero fue Por una situación En riesgo En donde Definitivamente Por las rocas De molino Que estaban Aventando Y toda la defensa Que estaban Haciendo Los amonitas Muere Muere Uriah O sea No fue por la guerra No fue porque Dijo Yo me voy a defender Sino porque Lo pusieron En una situación Altamente de riesgo 25 Y David Dijo al mensajero Así dirás A Joab Que esto No te desagrade Porque la espada Devora tanto A uno Como a otro Mira nada más En que cabeza En la guerra La gente muere Y suman Más y menos Y hoy día Le llaman De aquí es donde Nace Los daños Colaterales Esta es La cosa más Horrenda Que el hombre Ha dicho Desde el principio Gajes del oficio Daños colaterales No importa Pues bueno Eso pasa en las guerras Saben En la Torah Dice Que cuando El pueblo de Israel Por mano del eterno Incluso en la conquista Luchaban contra sus enemigos No había Ni una Baja Así dice Y no Hubo ninguna Baja en el pueblo De Israel Que quiere decir Que hubieran tomado Esta guerra Contra los amonitas Y no hubiera habido Tampoco ninguna Baja Como lo había En la época De David David agarraba A sus 200 Los que fueran A sus valientes Y no había Ni una baja Que curioso Y después David dijo Daños colaterales Esto pasa en las guerras Unos mueren Otros viven Que Cosa Más Indeseable De un hombre Que lo tome Tan a la ligera Tan a la ligera Cinismo Más encima Dice Que cinismo Más encima Dice Jimena Prácticamente Lo fusilaron Si Prácticamente Lo dijeron Este está Para muerte Déjalo ahí Al oír La mujer De Urias Que su marido Urias Había muerto Hizo duelo Por su señor Bueno Yo no sé Que tanto Le había dolido Verdad Yo no sé Que tanto Estaban pensando Y a lo mejor Que hubiera pensado Ay por lo menos Que bueno Porque si se enterara De lo que Quien sabe Yo no sé Pero este Este duelo Déjenme decirles algo Es muy común Y es algo Normal Y de hecho Aparece en otros A lo mejor Eran Eran circunstancias Diferentes Eran tiempos Diferentes Pero cuando una mujer Está embarazada Y tiene una impresión Muy fuerte Es muy posible Que aborten Verdad Es algo que a veces Sucede Abortos espontáneos La hermana Sonia Nos va a decir Aquí O nos va a confirmar Esto Nosotros lo hemos sabido Nosotros hemos sabido Que el cuerpo De la mujer Se puede estremecer Lo suficiente Que incluso Puede adelantar Un embarazo O puede causar Un aborto espontáneo No sé Si en algunos meses Sea más o menos Verdad Incluso Alguna emoción Puede causar Una doble ovulación En un mes Alguna emoción fuerte Puede causar Un aborto espontáneo En el primero Segundo En cualquier mes Entonces Este Otro detalle Es que a mí Me hace pensar Que ella a lo mejor No se estremeció Tanto Como que a lo mejor Ya estaban pensando Y tal vez muera Que bueno Si fuera Si muere Pues al menos Ya Ya no se entera Y ya quedó viuda Y a lo mejor ¿Verdad? Alguna cosa de estas locas Tal vez estaba pensando No sé Pero son cosas Que de pronto Uno piensa Y uno dice Oyes Como que no Se contristó Demasiado Como que no fue Una cosa De que Su cuerpo Se estremeció ¿Verdad? Quien sabe Como dice Jorge Aquí a lo mejor Su duelo Se convirtió En fiesta Porque a veces Por causa De De Los sentimientos Encontrados ¿Verdad? Este A veces El ser humano Decide por la puerta Más fácil ¿Verdad? Que por Que por verse En la encrucijada Entonces Yo no sé Pero Esto también Hace pensar Cosas Este Difíciles ¿No? Bueno Dice Estaba comenzando El embarazo Dice No había problema Todavía No sabemos Porque Pues también De aquí Que le llega La noticia Bueno Quien sabe En que momento Pero bueno Posiblemente No A lo mejor Después de la implantación Como dice por aquí No había Tanto problema Dice Durante los tres Primeros meses Es más Dice Durante los tres Meses Primeros meses Es más Riesgoso Un aborto Dice por acá Bueno Al final De todos modos Aunque el eterno No No permitió esto O no fue así Finalmente Pues ya sabemos Lo que pasó Con ese hijo ¿No? Vamos a ver Cuando Pasó el luto David La hizo traer A su casa Vean Y finalmente Pues aquí Concluye Verdad Este Su deseo De David Porque Realmente Él tiene que Como ya hablamos Antes Tiene que Restituir Tiene que Tomarla Y además Pues ya había Un hijo ahí Pues tiene que Tomarla por esposa Dice que Ahí Aquí Cuando pasó El luto David La hizo traer A su casa Y ella fue Su primer Perdón Fue su mujer Y le dio Un hijo Pero lo que David había Hecho Fue Desagradable Ante los ojos Del eterno Aquí está Definitivamente Fue desagradable Que tan desagradable Fue Porque esta última Parte parece Como que No le gustó Y ya Pero no Vean lo que dice En el capítulo 12 Vamos ahí Y el eterno Envió a Natán A David Y entrando Ante su presencia Le dijo En una ciudad Había dos hombres Uno rico Y uno pobre El rico Tenía numerosos Rebaños Y vacadas Pero el pobre No tenía Más que Una corderita Que había comprado A la cual Iba criando Y ella crecía Juntamente con él Y con sus hijos Comiendo de su pan Bebiendo de su vaso Y durmiendo en su regazo Y era para él Como una hija Pero un viajero Fue al Pero un viajero Fue al hombre rico Y este no quiso tomar De sus rebaños Ni de sus vacadas Para guisarlas Para el viajero Que le había llegado Sino que tomó La corderita De aquel hombre Pobre Y la guisó Para el hombre Que había venido a él Entonces David Se encendió En gran manera Contra aquel hombre Y dijo A Natán Vive el eterno Que el hombre Que hizo Tal cosa Es digno De morir Que impresionante Porque Yo creo que Evidentemente Estaba cegado Por el pecado También por lo que Estaba pasando No tenía Discernimiento No Pensó Que era una Historieta Cualquiera Una Algo Que estaba Ocurriendo Por ahí Evidentemente No estaba Pensando En sí mismo Y pues Natán El profeta Pues lo que iba A hacer Es Vean Debe pagar Cuatro veces El valor De la corderita Porque hizo Tal cosa Y no tuvo Compasión Por eso Es la restitución Verdad Y por eso Tiene que Tomarla Como esposa Y por eso Tiene que Darle También A su A su Siguiente Hijo Pues la Herencia Del reino Siete Entonces Natán Dijo a David Tú eres Ese hombre Así Dice El eterno Elohim De Israel Yo te Ungí Como rey Sobre Israel Y te He protegido De mano De Saúl Te he entregado La casa De tu señor Y he puesto Las mujeres De tu señor En tu seno Y te he dado La casa De Israel Y de Judá Y si esto Fuera poco Te habría Añadido Mucho Más Todavía No terminaba El eterno De añadirle Lo que Podría haber Añadido A su reino A su familia A su gente A todo Y dice Se acabó ¿Por qué Has menospreciado La palabra El eterno Haciendo Lo malo Ante sus ojos? Has matado Espada A Uriah Seteo Has tomado A su mujer Por mujer Tuya Y lo has Asesinado La culpa Es de él Con la espada De los Amonitas Ándale Pues Con la vara Que mides Serás Medido Y así Como Has decidido Sobre ese Que tomó La única Corderita Teniendo Tantas Así vas A ser Juzgado Tú Por lo cual Dice Y ven aquí La sentencia Por lo cual Ahora No se va A apartar Entre tu Familia La guerra La espada Por cuanto Me has Despreciado Y has tomado La mujer De Uriah Eteo Para que Sea Tu mujer Así Dice El eterno Aquí Yo hago Levantar El mal Contra Ti Desde Tu Propia Familia Tomaré Tus mujeres Delante De tus ojos Y las Daré A tu Prójimo Fíjense Nada más Y él Se acostará Con tus Mujeres A ojos Del Sol Por cuanto Tú Has Obrado En secreto Yo haré Esto Delante De todo Israel Y Delante Del sol Fíjense Nada más Qué Significa Que Él Tiene Que Finalmente Quedar Y De hecho Eso dice La escritura Más Adelante Verdad Que Profanan Su Lecho Finalmente Verdad Sus Allegados Este Sus Mujeres Finalmente Le son Infiel Y Él Tiene Que Finalmente Quedar Sus Últimos Días Con Betseva Por Cuanto Tú Has Obrado En Secreto Yo Haré Esto Delante De Todo Israel Y Delante Del Sol A La Vista De Todos David Dijo A Natán He Pecado Contra El Eterno Y Natán Dijo A David También El Eterno Ha Hecho Que Tu Pecado Sea Remitido No Morirás Y Evidentemente Conocemos Lo Que Ya Se Dice De David Que Tenía Un Corazón Con Con El Eterno Que Aunque En Ese Momento No Fue Un Desliz Sino Fue Una Totalmente Una Locura Y El Pecado Estaba Ahí Y Obviamente Como Lo Estuvo Tramando Y Sabía Todo Eso En El Momento Que Se Lo Ponen En Su Cara Reconoce Y Aquí Es Donde Vemos El Reconocimiento Que Ya Sabemos Escrito En El Salmo 51 Toda Una Tefilá Una Ruego Una Súplica Porque Todavía Le Siguen Meses De Angustia Más Adelante Cuando Muere El Hijo Ayuna Y Hace Todo Lo Que Está Dentro De Su Alcance Y Finalmente Entiende La Consecuencia De Este Pecado Y El Eterno Le Perdona La Vida Lo Que Si Es De Que Le Perdona La Vida Le Dijo O Mueres O Tu Familia Va A ser Un Desastre Y Si Le Hubiera Dado De Elegir Yo No Se Que H Elegido Pero Las Consecuencias Pero Lamentablemente Pues Esto Imagínense Todo Lo Que Trajo Bueno Y En El 14 Por Supuesto Pero Como Con Este Asunto Has Blasfema Y Fíjense Nada Más Has Blasfemado Grandemente Al Eterno El Hijo Que Te Ha Nacido Ciertamente Morirá Dura Cosa Dice La Escritura Es Mano Es Es Caer Caer En Manos Del Lo Vivo Tremenda Cosa Es Caer En Manos Del Lo Vivo Cuando Crees Que Puedes Echarte Una Canita Al Aire Un Desliz Crees Que En Secreto Nadie Te Ve No Pasa Nada Cuidado Porque Se Puede Convertir Grandemente En Una Blasfemia Porque Imagínense El Rey De Israel El Siervo Del Eterno El Que Representa El Reinado El Que Representa El Siervo El Que Representa Todo Ha Mentido Ha Adulterado Ha Asesinado Ha Convertido En sus Allegados En Este Cómplices Ha Tenido El Eterno Por Por Que Por Un Desconocedor De Lo Que Hace Cada Quien Por Eso Dice Has Blasfemado Has Blasfemado Y Natán Regresó A Su Casa Y El Eterno Hirió Al Niño Que La Mujer De Urias Había Dado A Luz Y Se Agravó Y Bueno Ya Sabemos Todo Lo Que Pasa Verdad Aquí Viene Todo El Asunto Ya De David Que Ya Conocemos Y Que Finalmente Está Enmarcando Lo Que Pues David Finalmente Este Vivió El Urillá Resplandor Del Eterno Hay Otros Datos Que Tengo Por Aquí Solamente Para Recordarlos En Mateo 1 6 Mateo 1 6 Está Mencionado Urillá Urillas Dice Isaías Engendró Al Rey David Y El Rey David Engendró A Salomón De La Que Fue Mujer De Urillas De La Que Fue Mujer De Urillá Urillas Está Desde David Hasta Mateo Tengo Otro Texto Por Aquí También Ah Pues Ya Lo Leímos Verdad En Primera De Reyes 15 15 Vamos Rápidamente Otra Vez Primera De Reyes 15 15 Para Recordar Un Poquito Lo Que Se Menciona De Estos Hombres Dice Donde Está Perdón 15 No Si Verdad A ver Como Lo Tengo Aquí 15 5 Ok David Había Hecho Lo Recto Esto Y Lo Otro Está En Segunda De Samuel 23 39 Segunda De Samuel 23 Y Es Que A Partir De Aquí Está Los Valientes De David Verdad Y Aquí Comienza Toda Una Lista De Los 30 Primeros Los Que Eran Incondicionales Y En Esta Gran Lista Aunque En Las Crónicas Aparece Más Arriba Pero Aquí Lo Incluyen Al Final Yo Creo Que Porque Ya Había Muerto O Más Bien Ya Lo Había Asesinado David Que Feo Se Oye Esto No Ya Lo Había Asesinado David Con Toda Alevos Y Ahora Así Que Como Dicen Los Juristas Con Toda Premeditación Alevosía Ventaja Dolo Inconciencia Procuración Perjuicio Este Anatema Blasfemia Una Cosa Horrible Una Traición De Magnitudes Bíblicas Y Aquí Está Este Hombre Bueno Aquí Hay Una Cantidad De Hombres Que Ya Cuando Estudiamos Segunda Samuel Hablamos De Todos Estos Valerosos Eran Hombres Bárbaros Eran Hombres Que Que Habían Sido Conversos De hecho Si Había Aquí Cananeos Como Este Teo Se Habían Convertido Habían Sido Hombres Que Habían Conocido El Temor Al Eterno La Historia De Israel Desde Abraham Eran Hombres Que Se Habían Acercado Al Pueblo Israel Habían Sido Aceptados Seguramente Habían Sido También Entrado En El Brid En El Pacto Habían Tomado Mujeres Israelitas Aquí Está Becheva Y Y Pues Eran Eran Fieles A David Dice Abel Un Pecado Para La Silla Eléctrica Imagínense De Verdad O sea Muerte Por Muerte Por Muerte El Eterno Fue Muy Bueno Cuando No Le Pagó Como Debería De Pagarle Hasta Eso Yo Creo Que Por Eso David Se Lamenta Y Se Revuelca Verdad De Su Maldad Y Llora Y Ruega No Qutes De Mito Presencia Salmo 51 Ya Saben Que Ahí Está Porque La Realidad Es De Que Muerte Por Muerte Por Muerte Imagínense Le hubiera Llega Una Enfermedad O No Se Le hubiera Quedado Otra Piedra Por Ahí A Él Algo A Lo Mejor Un Tropezón Y Se En La Y Se Muere Como Como El Y Por Ejemplo Una Cosa Así No Sabemos El Eterno Finalmente De Hecho Así Dice La Torah A veces Cuando De Pronto Aparece Uno Muerto Dice Si No Llegan A Resolver El Asunto Dice Es Porque El Eterno Puso En Medio En Su Camino Dice En Su Vida Pues Por Causa De Un Pecado Y A veces Si Pasa Entonces En El caso De David Pues Está Muy Explícito Que El Eterno Fue Muy Misericordioso Que No Le Quitó La Vida Pero Que No Dejó Como Inocente Al Culpable Definitivamente Bueno Y Aquí Está Uriyam Eteo 37 Por Todos Cuenta Esta Lista De Los De Los Valientes De David Un Hombre Pues Que Nos Da Un Ejemplo De De Pues Sobre Todo Lealtad Verdad Al Servicio El Eterno Valeroso Esforzado Un Hombre Que Estos Actos Verdad Esta Forma De Ser Empático Con Sus Compañeros De La Guerra Con Con Joab Con Los Demás Valientes Que Ahí Vemos Una Historia De Los Valientes De David Cuando Luchaban Contra Los Gigantes Por Ejemplo Era Una Cosa Como No Se Y Bueno Y Aquí Va Aquí Va La Enseñanza Para Nosotros Nosotros Sabemos Que No Podemos Confiar En Un Hombre Llámese Ungido Llámese Pastor Roe Jajam Rabi Maestro Este Hazal Y Quien Sabe Cuantas Cosas Por Allá Afuera Habrá Títulos Y Mil Cosas Que Son Una Cosa Que Son La Otra Aunque Fueran Reyes De Israel Dice Maldito El Hombre Que Confía En El Hombre Definitivamente Ni 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 David Se Escapa De Esto En Este Caso Y Obviamente Queda Manchada La Sombra De El Rey Verdadero Que Es Yeshua Pero La Escritura Nos Muestra En Yeshua Justamente Todo Lo Contrario Absolutamente Todo Lo Contrario Porque Es Yeshua El Verdadero Rey Verdad Que Da Su Vida Por Las Ovejas Da Su Vida Por Los Suyos Da Su Vida Por Todos Aquellos Que Somos Este Como Se Llama Pues Militantes Del Mesías Del Reino Urias Es Como Ese Ejemplo Y Aquí Va Urias Uriya Es Como Ese Ejemplo Que Estaba Viendo No Al Hombre Estaba Viendo No Al Hombre Porque No Sabemos Verdad En Algún Momento Que Había Pasado Por Su Cabeza Verdad Porque Era Un Hombre De Origen Gentil Y No Quiere Decir Que No Tenga Fe A A veces En La Escritura Los De Origen Gentil Daban Daban Mejores Resultados Que Los Mismos Israelitas Hasta Las Rahab Por Ejemplo Se Convirtió Del Todo Aquella Mujer Sirofenicia Verdad Que Dijo Yeshua No He Visto Más Este Fe En Israel Que La Tuya Este El Mismo Soldado Romano Verdad Cuando Cuando Pide A Yeshua Que Sane Verdad Uno De Sus Siervos Dice No Hay Mayor Fe Tampoco No He Visto Mayor Fe Israel Que La De El Es decir No Los De Nínive También Por Ejemplo Cuando Llegó El Mensaje Y Se Arrepintieron De Todo su Corazón De Entrada No Entonces No Significa Nada Que Sea Extranjero O No Aquí Lo Que Vemos Es Y Como Todos Nosotros O Ruth La Moabita Por Ejemplo Verdad También Que Se Convirtió Del Todo Y Siguió El Eterno Pero Lo Que Vemos Aquí Es De Que Como Nosotros Que Venimos Y Gentil El Eterno Sabe Que Tenemos La Capacidad De Venir Y Dar Nuestra Vida Por El Mensaje Ya Dado Pero Lo Que Nos Dice Aquí El Eterno Con Yeshua Es Si Ustedes Son Como Urias Un Hombre Negado A sí Mismo Que Aunque Sabe Que Tiene Privilegios Verdad Pero Él Ha Entregado Ese Momento De Su Vida A La Batalla A La Lucha A La Buena Nueva A La Fidelidad A La Integridad A Guardarse A A Tener Esta Empatía Verdad Con Restos Los Creyentes Y Y Hacer Fiel De Principio A Fin Dice El Eterno Yo Ya Les He Puesto Un Rey Perfecto Un Rey Verdadero Un Rey Que Al Contrario Que Él Ha Dado Su Vida Para Rescatarlos A Ustedes Un Rey Que No Les Va A Decir Vayan Ustedes Al Frente A La Batalla Y A Ver Cómo Le Hacen Y Defiéndanse Que Más Bien Fue El Primero El Que Dio Su Vida Fue El Primero Que Dijo No Voy A Dejar Que Se Pierda Ni Una De Las Ovejas Que Me Ha Sido Dadas Porque Por Un Lado Que Vemos La Faceta De David Que Cuidaba Las Ovejas Que Era Un Pastor Todo Esto Pero Lamentablemente En Un Momento Falló Y El Eterno Nos Dice El Hombre Falla No Confíes En El Hombre Pero Cuando El Eterno Pone A El Verdadero Rey El Verdadero Ujido El No Nos Falla Y Como Les Dije Al Contrario El Es El Primero En Que Pone Su Vida Por Sus Amigos Pone Su Vida Por Aquellos Que Dicen Yo Soy Como Urillá Y Vean Lo Interesante Su Nombre Llama Del Eterno O Luz Del Eterno Resplandor Del Eterno Ustedes Son La Luz Del Mundo Dijo Yeshua Básicamente Ustedes Dijo Ustedes Son Urias En El Sentido De Lo Que Significa Verdad Luz Del Eterno Y Es Decir Somos Llamados A A Incorporarnos Al Cuerpo Del Mesías Que También Como También Shaul De Tarso Dice Nuestra Lucha No Es Contra Carne Y Sangre Verdad Sino Contra Las Potestades De Las Tinieblas Es decir Mantenernos Firmes Fieles Constantes Confiables Esforzados Valerosos De Tal Forma Que Sabemos De Entrada Que Nuestro Verdadero Rey Nuestro Rey Perfecto Pues Obviamente No Nos Va Dejar Expensas Del Enemigo No Nos Va Traicionar No Va Blasfemar De Esa Forma Todo Lo Contrario El Ya Dado Su Vida Por Sus Amigos Por Sus Ovejas Por Los Suyos Y Y Pues Ahora Nos Ha Puesto En Un Lugar Seguro En Un Lugar Seguro De Tal Forma Este Hombre Pues Finalmente Queda Queda En La Memoria De Todos Nosotros Como Este Hombre Que Cualquiera De Veras Esa Esa De Las Cosas Que Uno Este Valora Verdad En La Gente Yo Hace Años Que Estuve En Una Empresa Yo Pude Ver La Como Dijo Yeshua Un Día Verdad Que Conoció A Los Hombres Andando Entre Ellos Dice Conoció A Los Hombres O sea Hasta Donde Puede Llegar A Ser Su Corazón Cuando Yo Por Ejemplo Llegué A Trabajar En Una Empresa Y Aunque Era Cristiano Verdad Aunque Andaba Ahí Todavía En La Iglesia Y Este Tomé El Puesto Supervisor Y Tenía Gente A Mi Cargo De Dos Turnos Y Uno Se Da Cuenta Cuando Los Trabajadores Obviamente Por Un Contrato Que Firman Y Por Obligaciones Que Ellos Aceptan Pues Son Hombres Valerosos Son Hombres Que Se Entregan Desde El Primer Minuto Hasta El Último Minuto E Incluso Que Están Antes Y Que Se Van Después Tú Te Das Cuenta Cuando Los Que Solamente Van A Cumplir Y Están Por Irse Porque Ya Va A Sonar La Campana Y Tú Te Das Cuenta Los Que Llegan Antes Y Se Van Después No Importándoles Verdad Que Ahí Es Cuando Uno Como Que Siente Esa Responsabilidad Decir Oye Si Este Te Responde Pues Cómo No Lo Respondes Tú A Él Verdad Y Esa 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 De De Las Cosas Interesantes Porque Así Es Como Se Ponen La Camiseta Y Ahí Es Cuando Uno Cuando Por Ellos Van A La Ayuda Uno Pues Les Da La Ayuda No Yo Me Tope Con Con Trabajadores Por Ejemplo Que Uno Ve Y Dice Se Raja La Espalda Pero Y Cuando Necesitan Algo Claro Que Si Como No Verdad Oye Quiero Que Me Ayudes Porque Quiero Un Préstamo Vamos A Solicitarlo Para Ti Que Quiero Un Día Porque Pasó Esto En Familia Claro Que Si Tómate El Día No O sea Tú Te Te Cuenta Cuando Puedes Responder Así Entonces Esto Nos Enseña Mucho Porque Pues David Imagínense David Llegó Un Momento En Donde Cuando Ve Este Hombre Valeroso Urias Y Todos Sus Valientes Se Le Ocurre Cometer Esta Locura Blasfemia Entonces Este Pero Cuando Vemos Al Rey Verdadero Al Rey Mesías Y Sabemos Que Él La Escritura Que No Se Va A Negar A Nada Dice Shaul De Tarso Que Teniendo Todo Dice Se Humilló Se Hizo Como Nosotros Y Peor Aún Se Hizo Menor Que Nosotros Entregándose En Manos De Pecadores Esta Es La Gran Diferencia Esta Es La Gran Diferencia El Hombre Falla El Mesías No Falla Pero Si Tú Eres De Los Que Como Dicen Coloquialmente Te Pones La Camiseta Verdad Entras Al Reino Con Pies Firmes Y Te Afirmas Con El Mesías Y Ve Tu Corazón Entregado Totalmente Esforzado Valeroso Y Estás Ahí Al Pie Del Cañón Y Estás En La Trinchera Todo El Tiempo Y Estás Así De Seguro Que Vamos A A Tener Satisfacción Porque No Es Hacia Un Hombre No Es Hacia Un Mortal No Es Hacia Un Mortal Que Va Fallar Verdad Por Eso Es La Gran Diferencia Exactamente Como Dijeron Hace Rato Cuando Yeshua Vino Dijo El Padre Está Buscando Servidores Que Le Sirvan En Espíritu Y En Verdad Es Servidores Verdaderos Que Seguyen Por El Ruach Que Sean Enteros También Completos Perfectos Porque Porque Ante El Reino Y Ante El Rey Que Van A Estar Que Van A Comparecer No Va Haber Desilusión No Haber Decepción Sino Todo Lo Contrario Va Haber Un Galardón Preguntaban Por Ahí Hace Rato Sobre Uriah Que Si Él Se Había Salvado Por supuesto Por supuesto Nada Nos Dice Que Él No Tenía Herencia En El Reino No Número Uno Porque Aunque Era Extranjero Entendemos Que Él Se Convierte Cuando Él Se Convierte Es Porque Conoce A David Porque Conoce A sus Valientes Conoce Al Pueblo Israel Sabe Que El Eterno Existe Que Está Con David Y Entonces Él Se Convierte El Eterno Y Obviamente Pues Seguramente Hace El Pacto Y Tanto Que Toma Una Mujer Ya De Entrada Ya Ahí Era Un Hombre Consagrado Ya Era Fiel Y Si Evidentemente Este Su Vida Fue Cortada Verdad Por Causa De David Pero Evidentemente Pues Duerme En La Promesa También Del Mesías Es Es Más Que Evidente No Es Más Que Evidente Y Bueno Y Por Otro Lado Aquí Esto Es Muy Interesante Verdad Cuando Hablan Aquí De Siguiendo Con La Reflexión Por Ejemplo Importante Es Esto Hay Como Urias Y Hay Como Contrarios A Urias Y No Tanto Hablando De David Porque El Rey Perfecto El Rey Que Nos Cuida Y Nos Ha Salvado Pues Es Yeshua Pero Tenemos Que Ser Como Urias Tenemos Que Ser Como Urias Aquí Hay Dos Cosas Negativas En Israel Los Que Preferían Quedarse En Sus Tiendas Y Gozar De Los Deleites Temporales Y Terrenales Y El Problema De David Que Estaba De Ocioso Verdad De No Hacer Nada De Que Hago Digo No No Se Pero Si Ustedes Por Ejemplo Se Saben Y Analizan Sus Vidas Por Ejemplo Como Los Jóvenes Verdad Que Que Por Ejemplo El Caso Aquí De Este Muchacho Verdad El Nesto Que Trabaja No Obviamente Tiene Sus tiempos Para Trabajar Para Prepararse Para Todo Eso Y Está Cortado Sus Días Pero El Resto De Las Hora Pues No Está Ocioso Está Ocupado Está Estudiando Y Están A ver Resolviendo Y A ver Que Es Esto Que El Otro Vamos A Investigar Está Movido Está Verdad Que Vamos A Ensayar Que Los Cantos Eso Estar Activo Y No De Activismo Sino No Estar De Ociosos Participando En Imagínense David David Ya Tenía Este Un Ritmo De Vida Y De Pronto Deja La Guerra Me Salgo Me Quedo En Casita Y Empiezan La Ociosidad Y Empiezan Las Tentaciones Empiezan La Emoción Y El Deseo Y La Curiosidad Eso Dice La Escritura Dice Que Empieza A divagar Empieza Andar En Su Castillo A Ver Que Que Veo Y Y Ahí Entró Ser Como Creyentes Como Urias Sabes Que No Me Quiero Ni Distraer Y Sé Que Es El Reino Y Sé Que Es Estar En La Lucha En La Batalla Sé Como Mis Compañeros Han Negado Sus Vidas Al Mundo Porque La Mediocridad Cristiana Pues Que Lo Que Hacen Domingueros Nada Más Pero El Resto De La Semana Pues Alegría Vida Consumismo Verdad Materialismo Trabajo Excesivo Y A La Ociosidad Ocupándose Las Cosas Del Mundo Pero Uriya Dijo No Si Estamos En El Reino Estamos Trabajando Y Luchando Y Esforzándonos Nada De ir A pasear Nada De que La Familia Que Mucha Familia Que Mucha Coqueteo Con La Ociosidad Porque Porque Te Aquí La Pregunta Es Te Podrás Levantar Porque A veces Creen Que Se Pueden Levantar Y No Se Dan Cuenta Que Van Cayendo Más Y Más Así Está El Mundo Y Afuera La Ociosidad Y Eso Pasó También Con David Y Eso Pasaba Con Muchos Israelitas Pero El Ejemplo De Urias El Ejemplo De Uriya Es Estamos En El Reino Estamos En Conquista Estamos En Lucha No Puedo Imaginar Sentarme Y Quedarme En Mis Laureles Eso No Es Posible Al Contrario Todo Lo Contrario Necesito Esforzarme Más Y Necesito Recordar Que Estamos En La Lucha Y Ahí Estoy En La Trinchera Y Ahí Estamos Y Para Que Sirvo Y Eso Es Urias Eso Es Urias Verdad Y Eso Nos Enseña A Nosotros Verdad Bueno Dice Por acá Sandra Es una bendición Estar en el Reino Que Nuestro Pastor Yeshua Que Nuestro Rey También Sabiendo Que Nuestro Padre Nos Cudiña Nuestro Corazón Y Sin Su Presencia No Somos Nada Ni Nadie Dice Franco Chandilla Por Ocio Por Eso Que Los Pastores Los Atontan Con Sus Vomitadas Dice ¿Verdad? Si Es La Verdad May Dice Urias Aunque Era extranjero Rosado Y Solidario Con Sus Compañeros Del Ejército Dejando A su Lado Dejando A un Lado Su Propia Comodidad El Eterno Fue Su Justiciero Y Eso Tenemos Que Hacerlo Verdad Urias Nos Enseña En Vez De Desertar En El Llamado Que Tenemos Afirmar Tus Piernas Ahí Afirma Tus Piernas Verdad Si Dejas De Moverte Si Ya Ya No Soy Un Fracaso Soy Perdido Ya La Ociosidad Y El Enemigo Ya Te Engañó Uri Ya Era Todo Lo Contrario Es Más Verdad Este Como Para Que Como Para Sentir Más Empatía Como Para Como Para Decir Necesito Estar En El Mismo Canal Que Mis Compañeros Dice Me Duermo Con Los Siervos De Mi Rey Porque Son Siervos También Son Obreros Hasta Eso Dice Como Que Con Eso No Voy A Estar Tan Preocupado De Que Verdad De La Comodidad Si Todos Quieren Estar En Su Casita Verdad Cómodos No Pasa Nada Tranquilos Pero Uriya Dijo No Ni Siquiera Eso Ni Siquiera Eso Al Contrario Al Menos Voy A Intentar Aquí Con Los Siervos De David Aquí Quedarme Y Ya Le Andaba Aunque Al Otro Día Verdad Ahí David Le Quiso Hacer La Trampa Otra Vez Ya Le Andaba Por Irse Hasta Que David Dijo Sabes Que Si Sabien Vete Te Voy A Mandar Otra Vez Andale Esto Esto Es Tu Entrega Y Esa Era La Entrega Que Impresionante De Esta Forma Uriya Pues Es Un Hombre Que Definitivamente Y Y Es Que Tiene Mucho Que Enseñarnos Como Dije Ya De Origen Gentil Verdad Esforzado Y Valeroso Ah Porque También Hay Una Sombra Interesante Que Ya Hemos Mencionado Antes Sobre David Dice Que David Cuando Fue Exiliado Y Era Perseguido Lo Primero Que Él Hace Es Huir Y Entre Su Huida Dice Que Se En Su Peregrinar A Un Montón De Gente Que Estaba Endeudada Perseguida Afligida Atormentados Que Estaban Todos Excluidos De La Sociedad Excluidos Del Mundo Pujante Y Materialista Y De Esos David Se Hace Su Ejército Que Interesante De Esos David Se Hace Su Ejército Y Todos Estos Hombres Pues Eran Puros Hombres Bárbaros O Sea La Hora De La Hora Eran Entregadísimos Y Aquí Aparece Por Supuesto Uriah Y Uriah Pues Era Este Este Esta Calidad De Hombre Este Este Hombre Valeroso Que Igual Que Nosotros Tenemos Que Demostrar Que Así Como El Mesías El Verdadero Rey Y De A Su Vida Por Las Ovejas Ha Salido A Las Naciones A Buscar Eso Defraudados Menesterosos Perseguidos Agobiados Por El Mundo Y Los Sistemas Religiosos Acongojados Endeudados Etc Y Cuando Nos Agarra Venimos Con Una Fuerza Por Eso Yeshua Dice Por Eso Yeshua Dice Está Más Agradecido Al Que Se Le Perdona Más Que Al Que No Cierto Así Dice El Porque A Los Que Nos Toma De Las Naciones Y Verdaderamente Hemos Sentido Un Verdadero Rescate Por Eso Vienes Y Venimos Con Unas Ganas De Decir No Me Echo Para Atrás No Deserto No Me Hago El Olvidadizo Sino Todo Lo Contrario Tengo Tanta Gratitud Y Además Del Verdadero Rey Que Me No Solo Dio Su Vida Por Mí Sino Que Me Rescató Y Me Ha Enlistado En 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 Su Lista De Redimidos Pues Adelante La Batalla Y El Mejor Yo Creo Que El Mejor Pensamiento Y Deseo Que Podríamos Tener De Nosotros Mismos Que Obviamente Eso Nos Falta Muchísimo Es Que Pues Lleguemos A Ser De Los Valientes De David O En Ese Caso Pues De Los Valientes De Yeshua De Los Valientes Del Mesías Que Bueno Para Eso Evidentemente Ni A los Talones Les Llegamos Todavía Quienes Fueron Los Valientes De Yeshua Bueno De Entrada Primeramente Pues Los Disípulos Aquellos Aquellos Alumnos Que Fueron Los Emisarios Y Aquellos Otros Alumnos Que Se Integraron En El Primer Siglo Al Cuerpo El Que Tomaron Sus Espadas De La Torá Que Tomaron Sus Este Como Se Laman Yelmos Y Toda Su Armadura Y Le Entraron A La Predicación De La Buena Nueva A Luchar Contra Serpientes Escorpiones A La Guerra Y Que No Les Importaba Verdad Las Cosas De Este Mundo Y Fueron Valerosos Esos Son Los Urias Del Mesías Podríamos Decir Entregaron Toda Su Vida Que Entendieron Lo Que Yeshua Decía Hasta La Muerte Hasta La Muerte Verdad Hasta El Final El Que Permanece Para Siempre Y Nunca Es Tarde Para Enfilarse Y No Es Que Tengas El Deseo De Ser Un Urias Verdad De Que Yo Quiero Ser De Los Valientes Del Mesías No 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 Es El Deseo Es Lo Que Está Dentro De Ti Ur Luz Del Luz Del Eterno Es Llama Del Eterno Y Pues Su Ejemplo Finalmente Como Hombre De Las Naciones Es Entender El Reino Y Entender Por Que Luchamos Dentro Del Reino Entender El Reino Y Entender Por Que Luchamos Dentro Del Reino Hasta La Muerte Que Diga La Gente Estás Loco Como Te Estás Perdiendo Del Disfrute De La Vida Verdad De Del Materialismo De Las Cosas Como Es Posible La Gente Eso Dice Es Locura Si Porque No Saben Que El Negarse Si Mismo Verdad En Este Reino Pues Es Porque El Padre Nos Promete Una Herencia Eterna Así Que Aquí Está Uriyam Aquí Está Uriyam Este Hombre Verdad Que Ha Quedado Ahí En La Memoria De Todos Como El Hombre Traicionado Por David Verdad Y Pero Al Final Pues Reconocido Por El Eterno Defendido Por El Eterno Al Final Defendido Por El Eterno Y Bueno No Este No Podría Quedar Algo Más Más Que Pues La Esposa Lamentablemente La Esposa De Este Hombre Tal Vez Fue La Esposa Equivocada Que Eligió Un Un Hombre Valeroso Un Hombre Entregado Así Necesita Una Esposa Que Edifique No Que Destruya Una Esposa Que También Este Igual De Entregada Igual Que Sea Igual De Valerosa Y Eso Los Varones Por Supuesto Que Lo Reconocemos De Nuestras Esposas Que Son Que Están También En La Batalla Y Que Ni Se Van A Tomar Por Pretexto Cualquier Cosa Y Pero Que Lamentablemente En El Caso De Urias Pues Vemos Una Mujer Que Se Deslizó Parece Que No Hizo Ningún Esfuerzo Por No Caer Una Mujer Que Además Bueno No Está De Más Recordarlo Dio A Luz Un Hijo En Pecado Que Por Supuesto Murió Dio A Luz Un Siguiente Hijo Que Llamo Y Aquí Hay Algo Bien Interesante Porque David Ya Había Tomado Esposas Antes Ok David Ya Había Tomado Esposas Antes Cuando Nacen Todos Sus Hijos De Esas Esposas Andan Peleando Por El Reino De hecho Uno Se Le Adelanta Y Se Proclama Rey En El Norte Y Luego Viene David Y Le Dicen Oye Ya Se Proclamó Rey Allá Que No Vas A Poner Ah Pues Ah Pues Bet Sheba Le Dice Oye Ya Aquel Ya Se Proclamó Shilomó Y Es Algo Que El Eterno Va Secundando Lo Más Interesante Es De Que El Hijo De Bet Sheba Que Es Shilomó Mujer Que El Robó Y Asesinó A Su Marido Y Que Trae Un Descendiente Es El Rey Que Despedaza También La Promesa De Un Reino Eterno Shilomó Es El Hombre Por Decir Por Decirlo Figura Del Anti Mesías Del Que Rompe El Reino Por Causa Pues De Todo Su Pecado La Perversión Imagínense Nada Más Por Un Lado La Historia Detrás La Historia Detrás De Bet Sheba Y David Y Por Otro Lado La Simpleza De Bet Sheba Un Mal Ejemplo Para Shilomó Que En Un Momento Con Toda Sabiduría Y Con Todo Y El Reino Y Con Toda La Herencia De Su Padre Cometen Garrafales Pecados Idolatría Se Casa Con Extranjeras Este Toma Un Montón De Esposas Un Montón De Concubinas Les Permite Y No Les Estorba La Idolatría Y El Eterno Dice Se Acabó Nada Más Nada Más Por Amor A Tu Siervo David No Lo Voy A Hacer En Tu Reino Dice En Tu Época Pero Muriendo Tú Se Despedaza El Reino Y De Ahí En Adelante Este Caída Total De Israel Tanto Que Lamentablemente Pues Ya Sabemos Ya Estamos Siendo Los Profetas Pues Termina En Exilio Termina En Mortandad Termina En Destrucción Termina En Habiendo Sido Muchos Llegan A Ser Pocos Termina En Todo Lo Que Ya Sabemos Y Pues Finalmente Es También Algo Que El Eterno Nos Muestra Incluso Por Medio Del Poblo Israel Para Decir Saben Que Maldito El Hombre Que Confía En El Hombre Necesitan A Un Rey Verdadero Y Esto Es Finalmente Como El Ser Humano Se Meten Tantos Problemas Cuando Desde El Principio Debió Permanecer En El Reino El Eterno Lo Único Que Hace Es Deslizarse Caer Y Ya No Tener Solución Así Que Pues Bueno Dice Por Acá Franco Chendía Es Hermoso Que Tengamos La Esposa Que Nos Edifica Nuestra Casa Así Es Verdad Que No Se Anda Con Pretextos O Con Cosas Simple Con Simplezas Ni Todo Eso No Sino Que Son También Este Mujeres Que No Van A Ceder Por Supuesto Verdad Al Enemigo Bien Dice Maylin Quien Que Conociera David Se Podría Imaginar Que Fuera Capaz De Traicionar De Tal Forma Esa Fue La Muestra De Que Solo Yeshua Fue Y Es Perfecto Y Confiable Por Sobre Todos Los Hombres Así Es Muy Bien Pues Ahí Concluimos Con La Vida De Uriyam